Sentía su piel que me abrigaba Y era el sol de la mañana que una vez más me despertó Nunca había estado tan enamorada Era un romance tan inesperado que no se encuentra si se busca Cada instante a su lado palpitaba de un peor Entrañable su sonrisa y me sonrojaba Si en sus ojos perdida alguna vez me encontró Aposté por ti Y tú borraste el fantasma que inventé Enamorado de la niña que dejé Infortunaste mi preciosa realidad Aposté por ti Endiudando hasta la última poesía Que sin dormir todas las noches escribía Para quemarlas en la hoguera Te entregué La flor que guardaba en mí Sin saber que ya contabas Con un ramo en tu jardín Y sola Llegué a sentirme tan desesperada Por un romantial que ya no le quedan ganas De volver a enamorarse Cada instante a su lado Se alejaba la ilusión Impasible su mirada Me desconcertaba Si lo encontraba llorando alguna vez Intentando pedirme perdón Sin saber que provocabas Otras pocas Mientras yo me volvía loca De pasión Aposté por ti Y tú robaste el fantasma que inventé Enamorado de la niña que dejé Infortunaste mi preciosa realidad Aposté por ti Endiudando hasta la última poesía Que sin dormir todas las noches escribía Para quemarlas en la hoguera Aposté por ti Y tú sellaste con un beso tu traición Y le partiste a sangre fría el corazón ¿Por qué no brota sangre de la herida? ¿Por qué la víctima está en pie? Para que no brota sangre fría el corazón No tua hombre Lo sabemos, pero no brota sangre fría el corazón Gracias.